El IBEX aleja cada vez más de los 10.700 puntos. Este martes ha caído un 0,46% a pesar del empuje de los bancos. Como señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cada vez que los bancos suben, los índices también suben. Sin embargo, este martes se han visto neutralizados negativamente por el sector energético. Así, Banquea ha sido el valor que más ha subido con un avance de más del 3,5%. Los consejos de Banquea y de Banco Maren Nostrum han aprobado la fusión de ambas entidades. Además, Banquea ha valorado en 825 millones el valor de Banco Maren Nostrum. CaixaBank también ha cerrado con importantes subidas de más del 3% en una sesión positiva para los bancos del IBEX 35, salvo para Bank Inter, que ha cerrado con pequeñas caídas. Sin embargo, ha sido mala sesión para el sector energético. Así, Red Eléctrica ha sido quien ha liderado las caídas con un retroceso de casi el 4%, seguido de Nagas y de Iberdrola, que se han dejado un 2,5%. Tampoco ha sido buena sesión para Telefónica. La Teleco se ha dejado más de un 1%. El resto de bolsas europeas también han cerrado en negativo, lastrado por el sector energético. Los inversores se han fijado este martes en las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien ha recalcado su apoyo a las medidas de estímulo. Unas palabras que han hecho que el euro suba frente al dólar y se cambie por 1,13 billetes verdes. Rojo también en Wall Street. El Nasdaq se ve lastrado por Google, ya que sus acciones caen más de un 1% después de que Bruselas haya informado de la multa de 2.400 millones de euros por abuso de posición dominante al buscador. Por último, el precio de petróleo continúa subiendo por cuarta jornada consecutiva, en este caso con alzas de más del 2%. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.